En Medellín recreamos un ejercicio mundial para reconocer cómo nuestras acciones individuales tienen efectos sobre los problemas colectivos de movilidad y medio ambiente. Por eso, invitamos a los ciudadanos a tomarse una fotografía por la Tierra. Más de 100 voluntarios se unieron en esta misión para generar conciencia. A todos ellos, gracias. Estas fotos demuestran las consecuencias sobre el espacio público, la salud y la Tierra al decidir nuestro medio de transporte. La contaminación, problema de todos, solución de todos. La Tierra cuenta con vos. La Tierra cuenta con vos.